Muy buenas tardes, antes de edificio de esta conferencia, probamos a un asistente a aprobar sus coléfonos celulares. En nombre del Centro de Estudios de Conflicto y Cuadrón Social y de la Universidad de Guadalajara, les damos la bienvenida a quienes acompañan hoy en el lanzamiento del libro Apropi de Clás, Socios de Conflicto de Coes y Directora de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Y Modesto Gallo, Académico de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guadalajara, Quieren separar el libro. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este lanzamiento. La verdad que no vamos a hacer una presentación para nada extensa, simplemente nos gustaría decir un par de palabras previa a la discusión, por supuesto, del libro. Yo quisiera partir por agradecer a la gente del Ixo, de la UDP y de Coes por ayudarnos a preparar esta presentación. En especial quería agradecer a Aida Figueroa, a Carol Díaz, a Constanza Pérez, a Macarena Salvo y a Anicen Figueroa. Por ahí todos, porque además me han ayudado muchísimo a organizarlo y por tener esta convocatoria. También quiero señalar nuestro agradecimiento, pero completo, a los jumentaristas por haber tenido la buena disponibilidad de leer nuestro libro y por acompañarnos hoy día. Y bueno, por supuesto, a todos los asistentes por haber podido venir. El Ixo está publicado, que está viviendo y no está muy bonito, pero esperemos que mejore con esta discusión. Solo contarles que este libro es el resultado de un largo, largo, largo camino y en lo académico y en lo personal. Muchos de ustedes saben que, aparte de que nosotros somos parejas, pero ese no es el punto. El punto es que nosotros dos nos conocimos a partir del interés común de las clases medias hace muchos años atrás. Y este camino, que obviamente les dije, les conté los dos padres fabulosos, pero también es un camino de discusión en conjunto bastante largo y de observar un objeto erosivo durante más de 15 años. Entonces, en este libro están, digamos, cristalizadas preguntas que nosotros tenemos y que hemos desarrollado a lo largo de las tradiciones de investigación paralelas y en conjunto. Pero lo que nos interesaba, sobre todo en esta ocasión, con este libro, ambos tenemos una fuerte influencia mundial en nuestras trayectorias académicas, nos interesaba preguntarnos sobre el poder y los límites del hábitos. Era como una pregunta más general. Es decir, ¿qué poder tiene para pensar la reproducción social en la sociedad contemporánea? Sí, respondiendo un poco a unas inquietudes que están en la literatura actual que han situado, digamos, temporalmente a Bourdieu, como un autor que habló, que retrató sociedades que tuvieron características particulares en un momento de ascenso de clases medias, en un momento de expansión del estado y de estar, y por lo tanto fueron permeando unas teorías que también nos cuentan de un contexto situado, digamos, espacial y temporalmente. Pero bueno, esa teoría tiene, de verdad, muchos atributos, también la tenemos crítica, nosotros nos hemos influenciado a lo largo de nuestra trayectoria. Y nos interesaba, señor, esa pregunta. En el contexto de reproducción social de los grupos más privilegiados hoy, ¿qué poder tiene el hábitus? Es decir, seguir haciendo cosas en las cuales estamos familiarizados, en las que nos socializaron, ¿verdad? Nos criaron de esa forma y nosotros de alguna manera vamos reproduciendo lo mismo en nuestras prácticas de crianza. Pero también nos interesaba saber cuáles son los límites del hábitus, ¿sí? ¿Qué cosas distintas estamos haciendo? Este libro es basado en encuestas a familias. ¿Qué cosas distintas estamos haciendo? Nos vemos obligados a hacer, nos vemos desafiados a cambiar, en verdad, a mirar por mayor distancia y reflexividad aquellas disposiciones que tuvimos socializados tempranamente. Entonces, esa es una inquietud fundamental en el texto y en nuestros proyectos. Es decir, lo que les decía, el poder y los límites del hábitus. Situándolo en un caso distinto, en un caso particular, en el caso chileno, ¿verdad? Nos interesaba poner el caso de Chile en un escenario global y por eso escribimos el libro en parte de inglés y después esperamos hacer una versión de Chile. Nos interesaba situarlo para discutir desde este caso cuáles son las perspectivas teóricas que, digamos, con las que podemos discutir y en qué sentido podemos también aportar al debate que se ha hecho sobre Chile. Particularmente en un contexto de post-crisis económica global mundial desde 2008 a adelante. Y dos teorías de Viquetí que nos han invitado a pensar acerca de las nuevas formas de acumulación y de reproducción de privilegio en la sociedad contemporánea y sobre todo como esto se cristaliza en las grandes ciudades de la República. Y desde el caso, por lo tanto, por este caso de Santiago, más específicamente. Entonces, bueno, nos interesa hacer nuestro aporte al estudio de certificación social de clase y de investigación sobre grupos que son más emergentes y los grupos más religiosos de la sociedad contemporánea. Pero no solo eso, este libro también tiene una apuesta metodológica y es algo que, digamos, sobre todo Modesto ha trabajado en mayor profundidad y tiene que ver con situarse en un análisis estadístico, ¿verdad? Pero que está fuertemente informado por investigación cualitativa, por investigación de carácter instructivo, por debates teóricos que son, digamos, amplios y que no necesariamente dialogan de forma tan fluida con las aproximaciones estadísticas más tradicionales. Entonces, lo que nosotros hacemos en este libro es tratar de hacer lo que nosotros hemos llamado una descripción densa con análisis agregado, ¿sí? Y nos interesa mantenerlo en esos términos. Es decir, es un libro que está muy influenciado por una analística que va y viene entre teoría y métodos y datos, ¿verdad? Y que enriquece la interpretación de ellos nosotros mismos, sobre todo para la elaboración de la tipología que ofrecemos en este libro, que es una tipología de subjetividad en el sector medieval de ofensión. Para finalizar, me gustaría señalar que otra pregunta, es decir, que nos rondan hoy, que nos han rondado durante un buen tiempo, tiene que ver con los efectos de la desigualdad. Este libro también es un aporte a pensar quién es lo que produce la desigualdad en distintos grupos. No solamente en un grupo menos privilegiado, también en un grupo más privilegiado. Todos estamos dentro de la desigualdad, aunque algunos temas privilegiados estén en mejores condiciones para enfrentarla, pero todos enfrentamos las desigualdades. No solo las de clase, las de género, las étnicas, las territoriales, etc. Entonces, es una pregunta también, una reflexión sobre el qué es lo que nos provoca la desigualdad. Y el libro, entonces, muestra las ambivalencias, las tensiones que familias privilegiadas enfrentan para lidiar, por un lado, con su propia reproducción de clase, y por otro, con buscar una conexión con el resto de la sociedad. Esas ambivalencias de reconocer el privilegio, pero entender que el privilegio es relacional, es decir, cuando se tiene, otros no lo tienen. Por lo tanto, si bien trata historias exitosas, también aborda los obstáculos específicos, ¿verdad? Que ciertas fracciones de esta clase media alta deben enfrentar. Sus obstáculos, su ambivalencia, los principios que cada una un poco defiende para encontrar reconocimiento en las ciudades y bien actuales. Por lo tanto, es decir, también intenta tratar de completar un poco el punto de la desigualdad y su complejidad. Vemos, para sonar con un poco ambivalencia los resultados de nuestro trabajo, por un lado, con preocupación, porque este segmento, como un todo, digamos, está generando barreras que son tremendamente efectivas y muy difíciles de remontar. Está haciendo, acumulando, desarrollando prácticas de crianza, que efectivamente lo más probable es que la separe sustantivamente de nuestra sociedad. Está adelantándose, está mucho más familiarizada por los principios de distinción, por lo tanto, sabe cuándo alguna práctica está en el desuso y desarrolla nuevas prácticas. Entonces, a menos que se haga algo en lo institucional y en lo político, es difícil que las cosas cambien, ¿verdad? También es para sincerar que es complejo que las familias por sí solas quieran o quieran salirse de las fotos, que es una de las cuestiones que nosotros mostramos en el libro. Sin embargo, en el lado más positivo, para no cerrar así como con el dramatismo de los sociólogos, los sociólogos que a veces tenemos, en el lado positivo vemos que no hay homogeneidad completa en esta clase, ¿sí? No es que la gente sea completamente igual. Hay heterogeneidad en orientaciones culturales, políticas, que están a la base de la crianza en esos contextos afectivos, cercanos, ¿verdad? Por ello creemos que hay más espacios que suele darse para sintonizar con diversas subjetividades en el interior de este grupo y entre ellas personas que sí se preocupan por la cohesión social y que están conscientes de su privilegio y que se ven a sí mismos, sin embargo, en continuidad con otras historias, con otras familias, con otros barrios, con otros comunes. Entonces, también están un poco más susceptibles de sintonizar con esta necesidad que tenemos, creemos, de establecer las puentes hacia afuera del mundo. Muchas gracias. Eso sería nuestra conclusión. Muchas gracias por mi asistencia. Yo solo voy a agregar un par de comentarios sobre el libro de María Luisa. Este es un libro producto de un diálogo muy largo entre ambos. Un diálogo efectivo, no solamente porque veníamos de este interés en las clases medias, sino también porque el libro exigió mucho diálogo. Yo, evidentemente, había, y tengo una relación muy larga con Chile, pero evidentemente había cosas que sabía, cosas que no sabía, y es un libro, yo diría más que con el que confierre, es un libro abierto. Es un libro abierto, un libro que requirió, y por eso es el diálogo, de muchísimas interpretaciones. Este tipo de metodología que nosotros estuvimos experimentando, es un experimento, este libro también, en ese sentido, mucho también con el trabajo con Gabriel Otero, que llevamos haciendo todo desde hace ya unos cuantos años. Y este libro es un libro que exigió permanentes interpretaciones. Y también con un diálogo, y un diálogo a veces tenso entre ambos. Entonces, de esa, yo creo que de este libro, volviendo a lo de la pareja, nos conocimos mejor. A partir de este libro, somos una pareja distinta. Porque realmente hubo mucho, tuvimos que conversar muchísimo, tanto en el escrito como, y creo que eso nos ayudó a ser más perfeccionistas. Es un libro que, desde el principio, en el proyecto, cuando también, cuando María Luisa comenzó a hablar, y me ha hablado de una dinámica interescalar en el proyecto, me parecía un proyecto muy bueno, pero había que pensarlo metodológicamente. Y pensar, unir los niveles de escala que tiene, desde la evolución de cómo se va formando el barrio alto. Es un libro que describe una dinámica. Yo es una cosa que he estado buscando durante mucho tiempo. No es un libro estático. Por eso digo que es un libro abierto, porque la ciudad va a seguir evolucionando. Entonces, es un libro en donde se puede ver cómo los últimos 20, 30 años va evolucionando, se va creando el barrio alto. Entonces, ¿quiénes habitan el barrio alto? Habla un poco de quiénes habitan y cómo se habita el barrio alto. Y esa me parece que es un sitio importante para Chile, pero mucho más real de Chile. Y es un libro que intentamos, creo que a mí me guía, siempre lo estaba comentando, en algún momento, me guía el drive de la innovación. Entonces, yo venía de formarme en estratificación social, que golfo, que ride, que nos hayan renovado. Y después, bueno, me cambié más a estudios más burdianos. Colaboreé más con Maisava, he hecho otra gente, pero sobre todo partí por Ramay. Le agradezco porque él es una persona muy innovadora en general. Y yo también estoy guiado por el drive de la innovación. Y yo creo que tanto María Elisa como yo queríamos intentar ayudar a renovar los estudios de estratificación, que a veces son muy predecibles. Y en ese sentido, y con eso termino, queríamos, y ahí por eso es importante la descripción densa, queríamos llegar al nivel de los individuos, a llegar a imaginarnos. No que el estudio consista en preguntarnos cuál es la distribución de las variables y cuál es el mejor modelo de regresión. Eso también está muy bien y hay que hacerlo. Pero en este estudio, nosotros queríamos llegar al nivel de los individuos, a imaginarnos los individuos. Y a partir de este estudio, ahora lo más gracioso es que nosotros antes del tiempo, bueno, vemos a gente en la televisión, gente por la que decimos Achiever, Ingeritor, Sedler, Incabel, llegó, pasó a ser parte de nuestro vocabulario. Bueno, y con eso, muchas gracias, señor, y la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a comentar mi presentación de este libro. Primero que nada, quería partir visitando a los autores por publicar un libro en el tiempo frenético del paper. Publicar un libro de una empresa árdua que permite generar conclusiones como el que los autores llegan. Entonces, una primera felicitación. Un libro que yo me conozco entretenido, a pesar de la gran cantidad de datos de manera compleja, ellos lo hacen de una manera fácil, pero un libro para especialistas, no un libro para que le regalen a la abuelita. En ese sentido, excede menos, quizás los autores venían, que entrevistas, colorear un poco más con entrevistas. Un tercer elemento para felicitar a los autores es estudiar hacia arriba. Realmente la sociología se ha dedicado a estudiar hacia abajo en las clases medias principales del mundo. Y estudiar hacia arriba permite comprender la estructura social, la dinámica, la dinámica de conflicto, la dinámica de cohesión, y una parte que a la sociología chilena le hacía falta. Yo cuando empecé a estudiar la educación privada, y desde hace 10 años, en mi tesis de doctorado, había muy poco en Chile, y había algo en Latinoamérica. Y claramente, 10 años después, que existan libros como este, es una muy buena señal, y yo creo que nos va a permitir seguir profundizando en los grupos altos. Bueno, voy a hacer dos grandes comentarios. La primera parte va a ser sobre los aportes que yo creo que este libro hace a la sociología y a las clases sociales, en general, en particular, a los grupos altos. Y después voy a dar dos preguntas más generales para la educación. Primero que nada, yo creo que hay cinco grandes aportes de este libro a la sociología y a las clases sociales. El primero de ellos es entender las clases sociales más allá de la ocupación o de la acumulación. Centrarse en la elección presidencial, en la elección de colegios, en los repertorios culturales y políticos, en las dinámicas de parentalidad, claramente amplía la frontera de qué es lo que entendemos por clases sociales. Y siempre lo complementamos con un foco que está en la práctica, en la actividad, en las trayectorias, nos permite un entendimiento que no es tánico en las clases sociales. Las clases sociales no son pequeñas cajas que uno va volando, sino que son clases dinámicas. Por otro lado, el libro muestra claramente cómo las clases sociales, al menos en Chile, el libro de otras partes también, la malla de los individuos. Este foco que tiene el libro en familia, en análisis intergeneracional, donde muestra estas trayectorias familiares, socioespaciales, claramente un aporte a cómo podemos entender. Generalmente, los estudios de estructura social se centran en individuos, generalmente la persona que más aporta, el jefe de hogar, dependiendo de la nomenclatura. Pero esto de centrarse en familia, permite entender elementos tan centrales como las prácticas reflexivas de parentalidad, como el libro muestra claramente cómo es necesario entender las dinámicas, cómo los tipos de colegios, por ejemplo, el IVAO están exigiendo llamadas a los padres, los distintos tipos de padres y madres, que sobre todo tienen que involucrarse para reproducir la clase o para generarle nuevos niveles de ratus y de privilegio. Un tercer elemento es la perspectiva relacional que ellos tienen de clases sociales en varios capítulos. Ellos van contrastando los resultados de la clase media alta con el resto de los habitantes de Santiago. y nos muestra cómo son las relaciones sociales que se van construyendo entre estos dos santiagos, entre estos dos chiles y al interior de ellos, cómo le van dando vida a la palabra en este sentido. Me recordó esta idea de que las clases sociales son relaciones sociales vivas, no son estancas. El cuarto elemento yo creo que es fundamental de la construcción que hace este libro es la clase media alta, no como una entidad homogénea, no como un bloc homogéneo, sino que en ninguna de las dimensiones analizadas se presentan similitudes, sino que siempre va mostrando diferencia a través de esta metodología de los clústeres, de los subclústeres, va mostrando esto, y no solamente en términos de estas tres grandes fracciones por las cuales termina el libro y nos invita a pensar en la diversidad que hay en los grupos altos, sino que cómo entre ellos se transforman en grupos de referencia, cómo entre ellos se transforman en grupos de comparación y cómo entre ellos hay potenciales conflictos, pero también conflictos intraclases y también potenciales conflictos con otras clases sociales. Yo en mi estudio también encontré distintos tipos de fracciones, me estuve en un estudio biográfico, cualitativo, y creo que habla muy bien con las distintas fracciones que María Luis y momento encontraron en el estudio. Y por otro lado, esto también nos muestra como las clases no son individuales, no son estáticas, no son categorías, nos muestra algo que estaba por verse un poco en las clases sociales, que es la movilidad en el sector alto de las clases sociales. Estudios de certificación social anteriores de la década, de la primera década del Congreso mostraban que había movilidad social en la parte media, pero que la parte alta era un poco menor. Esto nos muestra que en este segmento hay cierta movilidad, muchos son nuevos integrantes que van entrando a este cono de alta afluencia de distintas formas. En este sentido, nos muestra de nuevo la dinámica y que las clases sociales no son estáticas. Yo creo que una contribución nos permite ampliar, y esto es un libro abierto, y a mí me dejó varias preguntas que me gustaría ver en la segunda parte del libro, donde nos conquistaran varias de estas cosas u otros investigadores. Para cerrar, hay dos elementos que me gustaría agregar para la inclusión, que son a partir del libro, pero que van más allá un poco del libro. El primero es de carácter más conceptual, y es la pregunta de qué es la que se lleve alta. A mí me quedó la duda a lo largo del texto, que esto es un problema que está en la biografía, en particular del libro, donde hay una ambigüedad conceptual. En ese sentido, se nos habla que el siguiente mejor grupo, el siguiente grupo más privilegiado, luego al final se nos dice que es sinónimo de la clase de servicio, se habla de innumerables veces de palabras que son copias de esta literatura de privilegio, de riqueza, de riqueza social, grupo dominante, pero finalmente nos queda un poco claro qué es, aparte de estas definiciones más bien generales. Mi interpretación es un grupo bisagra, que está entre dos grupos, un grupo medio y un grupo alto, pero sin embargo, muchos de ellos yo creo que son directamente de clase alta. Como está diseñada a mostrar el barro alto viven distintos tipos de personas, viven personas de barro alto, de clase alta, de clase media alta y de clase media. De hecho, está el grupo de los herederos, un grupo muy importante, que está más consolidado y que está muy bien descrito, pero también el 40% de los entrevistados son parte del 1% más rico y el 85% de los costados son parte del 5% más rico. Entonces, yo creo que esto me ayuda a pensar de qué viene después, cuál es la clase alta, porque la clase alta, una vez que nos ofrece esta definición amplia de clases sociales que no está ligada a la ocupación o a la acumulación, la clase alta no puede ser simplemente los empresarios, sino que un grupo más grande que incluye desde mi perspectiva gerente, grandes gerentes, altos profesionales, intelectuales, que están más allá del 1% o de los empresarios, porque si fueran solamente los empresarios en un grupo alto volveríamos a una definición tradicional de clase alta. Y en este sentido tengo una pregunta respecto al monstruo porque es distinto vivir en, por ejemplo, en Villacura, en Jardín del Este, que vivir en Villacura, en Villa El Dorado. Es distinto vivir en Villa La Reina que vivir en Carlos Andón Alto. Es distinto vivir en Valnechea, en el Cerro 18, en la de Esa Baja. Entonces ahí hay un tema que esto necesita también en el futuro un poco más de fineza porque estos detalles pueden explicar algunas cosas. Y finalmente, una pregunta más general aún que tiene que ver con cómo estamos haciendo sociología en general, sociología en clase de nuestras asociaciones en particular. ¿Cuál es la audiencia de este libro? Esta audiencia efectivamente es una audiencia que más allá de Chile, pero está más centrada en la sociología europea, la sociología británica, no solamente por la estructura y el formato de la estructura que tiene el libro, pero por la bibliografía utilizada. Yo eché de menos conversaciones con autores latinoamericanos y con otros autores del sur global que están hablando de cosas similares. por ejemplo, en los estudios de escuelas privadas del IIT, hay varias de estas cosas que yo creo que ayudarían a complementar esto. Y en este sentido yo creo que tiene que ver un poco con la economía política, de cómo estamos produciendo conocimiento donde en el norte global estarían las grandes teorías y en el sur estarían los barrios. Yo creo que este libro nos da un impulso para pensar un poco más allá de eso y cómo podemos generar la sociología y las clases sociales desde Latinoamérica para que sean con las propiedades de nuestro continente más allá de ir reproduciendo o comprobando modelos teóricos. En este sentido yo creo que es un libro abierto que nos deja muchas preguntas y nos hace un gran aporte al conocimiento de la sociología de las clases sociales y de los grupos altos en Chile. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Sebastián. Ahora es el turno de Alejandra Rávez. Alejandra es la académica de la Escuela de Trabajo Social la gente de los unificios y el tiempo de los dosis. Buenas tardes. En primer lugar también me da esta invitación a comentar que hoy en día no va a ser tiempo de ver en tu candidato y yo también una comunicación a la resolución de un tema que es muy interesante como este. El libro además es un libro que es muy diferente en las ideas pero que al mismo tiempo se deja leer fácil. Yo lo leí en la libro en la consulta de mi casa y cuando entendí en la noche cansada y como dice Sebastián no un libro que sea para la publicidad pero también es un libro sencillo de leer y agradable de leer. O sea, es que es una invitación a pasar un tiempo para reflexionar sobre este tema en base a las que son súper, súper interesantes. Mis comentarios vienen de donde yo trabajo que es la ciudad y los habitantes y en ese marzo lo hicieron aquí por revelar un elemento que es centrar en el texto que es dar cuenta de la importancia del espacio en los procesos sociales. En un texto Dorino Assei que es un geógrafo señala que no se puede pensar los procesos sociales como si pasaran en la cabeza de un alfiler pero lamentablemente desde la sociología pasa muy comúnmente que analizamos los fenómenos sin localizarlos sin situarlos o bien utilizando conceptos que son también abstractos respecto del espacio como de feria, etc. Y sin embargo acá se hace todo lo contrario se incorpora la variable social del espacio en el modo central reconociendo que el espacio puede un rol fundamental en la realidad social que las personas pasan en un espacio que además no es un mero contexto sino que es a su vez generador de dinámica social y en ese sentido lo que se plantea es que la reproducción social de las clases media-alta no solo ocurre en un espacio sino que el espacio en sí mismo tiene un rol relevante en el proceso de reproducción que puede llegar a contenderse incluso como un proceso socio-espacial en el libro se plantea la elección de la comuna de residencia como un elemento crucial en la trayectoria de un hogar de clase media-alta la comuna de residencia se vuelve parte de la definición de la identidad de clase es una declaratoria de quién se es de qué lugar se ocupa en la sociedad y se relaciona además no solo con el estatus actual sino con la trayectoria de movilidad de su hogar se hace un esfuerzo implícito por no solamente decirle a esta persona porque tiene este estatus social y vive en este lugar sino que además vive en este lugar porque es su trayectoria debido a lo traído de este lugar si bien uno podría pensar que el lugar de residencia por lo tanto es como consecuencia de la trayectoria y posición social del hogar en la práctica también donde ocurre la vida cotidiana y donde se desenvuelven todas las demás prácticas de reproducción que se describen en el hijo la elección de vivienda es la elección de una determinada forma de vida de un mundo dentro de los muchos mundos posibles que están en la ciudad y elegir como una de residencia es escoger también a las personas que observamos cotidianamente en la calle las actividades y usos que se pueden observar al mirar por la ventana las cosas que van a quedar cerca y las que prefieren tener lejos y en último término todas aquellas cosas que el hijo pueda naturalizar y aquellas que van a quedar fuera de su mundo es elegir la totalidad social en la que se va a estar inmerso en ese sentido no solo se escoge el lugar de residencia como consecuencia de una trayectoria o posición social sino que el lugar en el sentido tiene sus propias consecuencias en la vida cotidiana de estos hogares y en eso el libro es claro en mostrarlo de alguna forma como un elemento activo en la reproducción social ahora bien resulta interesante que en la elección residencial no se presenta como vivir en el barrio de forma genérica sino que escoger una determinada comuna también es mostrado como un elemento identitario que permite hacer distinciones hacia el interior del grupo resulta particularmente interesante en esta línea el caso de la comuna de la reina que presenta como una zona de entrada pero también como buffer que significa pertenecer y al mismo tiempo no pertenecer esto llama la atención respecto al concepto por ejemplo de pertenencia lectiva de Savage ya que habitualmente lo relacionamos con la selección de distintas identidades hacia distintas dimensiones de la vida pero uno podría también interpretarlo desde lo que señala el libro como en un giro propiamente espacial en una escala micro local estoy afuera del barrio alto tradicional pero en una macro escala soy parte del cono de Alcarrenta y voy a escoger una identidad territorial de distintas escales dependiendo ante quien me presente en la medida en que atribuimos al espacio una cierta capacidad creativa de la agencia la estrecha vinculación entre elección residencial y trayectoria y posición social tiene consecuencias diferentes en términos de cohesión industrial hay un estudio en esta opinión en que se observa como ciertos barrios mayoritariamente demócratas y otros mayoritariamente republicanos que en el tiempo comienzan a volverse por completo homogéneos totalmente demócratas totalmente republicanos y eso tiene consecuencias en la forma en que las personas que escriben lo que pasa en la forma en la que interpretan la información y en último término contribuyen al desarrollo de fenómenos de polarización social este punto nos abre la pregunta hacia temas que quedan abiertos en este estudio yo coincido con los otros que es como un libro de invitación como una puerta abierta a cuestionarse las cosas que están ocurriendo el primero de ellos vinculado a lo que a lo que dije recién es el tercero escala barrial que también lo levantó un poco se va a hacer la posibilidad de distinguir y enviar en grupos de entratos medios altos se da a nivel de barrio incluso con más intensidad que a nivel comunal en un trabajo muy exploratorio que hicimos hace años atrás con Rodrigo Salcedo y que quedó recogido en el libro Salcedo pudimos apreciar a través de entrevista y revisión de los proyectos educativos de los colegios privados que los hogares de clase mediante escogen barrio y escuela basados en atributos específicos de discusión identitaria que buscan declarar quiénes son ellos hacia adentro del grupo los barrios y los principales colegios privados juegan un rol central en esto ya que si bien sus nombres pasan desapercibidos para la sociedad en general son etiquetas que si tienen un sentido hacia el interior de la clase media alta y alta lo interesante de este libro es que sobre las distintas exploraciones cualitativas que hay sobre clases medias altas que permiten cualificarla ver distinciones internas etc ellos pueden identificar elementos comunes que más allá de las categorías como el ingreso a la ocupación permiten entender qué puede dar limitada a la clase media alta en términos de sus prácticas y su estrategia es decir para mí todo el logro de la clase que pese a todas las distinciones internas logran mostrar cómo en realidad todo esto se puede entender como unidad otro elemento que queda abierto que tiene relación con los riesgos de polarización que conlleva la relación entre la elección presidencial y la posición de ley y historia social es el abordaje de los caminos diversificantes que toman decisiones fuera de lo común si bien son pocos en números pueden estar claves de distintas formas de ser y hacer la clase media alta en este estudio se toma como decisión metodológica abordar solo 5 comunas del cono alta renta por sus altos valores de suelo y por la existencia en ellos de colegios privados de excelencia sin embargo hay comunas que tienen parte de esos barrios que tienen esa misma característica y que se quedan fuera colina peñalolén miuñoa como leía hace un tiempo miuño el nuevo dictatura en el mundo incluso el mismo barrio de llamar que acá es Santiago también como sectores de gobernador etcétera y los hogares de clase media alta que residen en esos sectores probablemente difieren de sus estrategias respecto de los estudiados sin dejar de compartir los elementos comunes que identifican los autores ¿por qué esto es importante? porque las mismas estrategias que se describen en el libro como por ejemplo la parentalidad intensiva deberán desplegarse de distintas formas en otro contexto territorial probablemente muchas de las actividades culturales o las deportivas tendrán lugares comunes de tono de alta renta o de centro en la ciudad y así entonces es posible que estas otras familias escojan escuelas en el barrio y eso implica un despliegue el recurso de movilidad por parte de las familias pero también una experiencia de ciudad distinta la movilidad el viaje no es inocuo es un constitutivo de nuestra vida cotidiana y a través de esto de nuestro imaginario urbano de nuestra vivencia de la ciudad y el uso de la construcción de las identidades territoriales como se sugiere en el primer capítulo que es más teórico en el libro las mismas estrategias descritas en el libro para los hogares que viven en el cono en un concepto territorial distinto dan origen a trayectorias residenciales y a distintas identidades al interior de la misma clase esto tiene consecuencias también a nivel agregado en el libro se discute el concepto de Andeotri de salida parcial de la clase media alta respecto a los servicios públicos y en general de las actividades que implican contacto con personas de otros grupos sociales esta salida parcial implica que más que segregarse o aislarse de forma total en una suerte de ostracismo de las clases medias altas lo que estos grupos hacen es una salida parcial seleccionando ámbitos claves de la vida en que quieren desarrollarse entre iguales y otros en que les indiferente la presencia de otras personas esto genera breves espacios de convergencia con otras el uso del transporte público el uso de servicios o comercio en escala local en sectores con presencia de otros grupos etcétera que visto en conjunto con las características de tolerancia visión negativa de identidades sociales entre otros valores que aparecen en algunos segmentos de la clase media que estudian en el libro pueden dificultar la aparición de los procesos de polarización social no se trata acá de esperar que los hogares de clase media alta desarrollen vínculos o valoren positivamente la convivencia sino que la experiencia social como un todo no sea completamente homogénea e incorpore experiencia directa de personas de otros grupos sociales esto llama la atención también sobre otro elemento que habitualmente naturalizamos pero que cobra relevancia en este tema la privatización de la vida cotidiana en los grupos de datos y ingresos la noción de André de salida parcial está pensada en países que si bien pueden optar por alternativas privadas la Comisión Pública de Servicios es aún bastante fuerte como para ser una opción viable en algunos casos para los hogares de clase media alta en nuestro caso todos sabemos que los entendidos procesos de privatización y la focalización del Estado en los sectores más pobres han llevado a consideración de la oferta pública como algo para pobres y así las familias de clase media alta tal como el Tío del Libro han optado por soluciones privadas en todos sus requerimientos esto conlleva un retraimiento respecto a espacios en los que se pueda dar contacto con otros grupos no solo de distintos ingresos sino que también de distintas formas de vida ya que la privatización se diversifica hacia los diversos intereses de los hogares de alto ingreso en este sentido la existencia de espacios públicos de buena calidad que muy difícilmente puedan ser provistos por un privado como grandes parques urbanos museos sectores altos no la pequeña placita del condominio sino más bien la laguna navegable el gran parque para hacer actividades deportivas o como si existen otras partes conjuntos con centros comerciales y hasta casas de estudios superiores adentro nos lleva a ser un modelo que refuerza la segregación de la vida cotidiana en estos grupos restándolos de la ciudad por último solo contar una anécdota para introducir otro factor hace unos días estuve conversando con el asesor urbano de la comuna de Vitacura que me dijo que en esa comuna ya no se puede envejecer porque los costos de la construcción son tan altos que resultan imposibles para la mayoría de las personas con una jubilación entonces este tema que es muy complejo y que el libro lo que hace es como dar un punto aquí inicial de discusión tiene que ser entendido en toda su complejidad incorporar la localización presidencial pero también la movilidad comprender las trayectorias hacia la vida adulta y las estrategias de parentalidad pero también el enriquecimiento mirar la foto actual y el panorama general de Santiago pero también los procesos de cambio en los nuevos espacios que están surgiendo después de todo la identidad se constituye en torno a una trayectoria pero también un proyecto y como señalan los autores que el fondo de la prensa no es en absoluto un proyecto de término sino todo lo contrario un territorio en constante transformación agradecemos la reflexión de Alejandra y ahora escucharemos los últimos comentarios a cargo de Dante Contreras economista y profesor titular de la facultad de cocinia y negociación de la Universidad de Chile y director del centro de estudios de concreto y cohesión social muy buenas tardes en primer lugar también agradecer la invitación a este libro de María Luisa en el momento cuando sumo las felicitaciones a los autores yo quiero partir diciendo que al principio es un libro escrito con mucho cariño de agradecimiento a sus hijas cuando parte me llamó posiblemente la atención y también cuando lo honore un libro lleno de energía un libro escrito con ganas y la forma en la cual está redactado y como señalar los temas demuestran y como decíamos de esto al inicio este es un libro es un libro abierto efectivamente y yo me parto con los comentaristas previos uno lo lee y le abre la puerta a reflexionar entonces es un libro que es un libro que te invita a revisar tus concepciones a revisar tu sesgo digamos a profesional y te enfrenta a ellos y naturalmente en esa reflexión hay un enriquecimiento para el lector entonces en ese sentido obviamente necesito los autores y pueden estar viendo su lectura es un libro que revisita un domingo importante para entender la desigualdad y determinismo de las clases sociales en Chile en Chile entendido esto como Santiago Santiago entendido como región metropolitana región metropolitana entendido como cono oriente básicamente hay una trayectoria lineal muy clara en lo que los autores a donde nos tienen llevar revisa ordenes sintetiza varios conceptos relacionados con la reproducción de condiciones de alto y no estar y pone el lente en un grupo menos observado yo en eso concuerdo con una observación previa pero este grupo que lo ha observado también es muy determinante e influyente influyente en las condiciones propias de su propio grupo y también del resto y ahí yo hago un guiño rápidamente y luego acá hay un espacio natural en el libro para indagar más en ciencias políticas o indagar más en economía política de los procesos este es un grupo tan relevante dependiendo de su poder económico cultural político que efectivamente poner el acento ahí también no solamente tiene consecuencias para entender lo que ocurra este grupo sino que también cómo este grupo va a influir en el resto de la sociedad hay importante aporte metológico en lo largo del siglo en particular el levantamiento de nueva información y algo que me está dicho es que sabemos poco de los grupos de alta red encuestas recientes como la encuesta que hacemos por ejemplo que vimos en el lanzamiento hace dos días cada vez captura menor de mejor manera lo que ocurre en el top income del ingreso cada vez captura menor es decir las tasas de respuesta por ejemplo cuando tú vas a vida pública o las calles están del orden del 30-40% eso es lo que recoge la clase lo que viene poco y por tanto es muy ruidoso la información que está ahí por tanto tener una lupa sobre este grupo y examinarlo con detención yo creo que es un valor agregado que enseguida y por cierto hay un aporte metodológico también en el uso de clúster o agrupaciones estadísticas para ir caracterizando a la población en lo que se mueve los autores intentan combinar distintas disciplinas junto a ser asociada a la sociología naturalmente sociología a la investigación social con elementos recogidos en la cultura sociología cultural y sociología política y en mi juicio como economista digamos director de un centro multidisciplinario el libro se venía beneficiado en una institución posterior por ejemplo el trabajo que nosotros como lectores vamos a continuar en el futuro así que a este análisis uno lo complementa con otras disciplinas economía ciencia política psicología social entre otros me comentaré en continuación que tiene que ver más con esta invitación que hacía el doctor en el inicio de que este es un libro abierto y por lo tanto promueve la reflexión entonces yo hice eso reflexión en torno a lo que el libro va generando en mi cabeza digamos y fui poniendo atención en algunos puntos que a mi me llamaron la atención y que los quiero más explicando en términos de definición y comparación con la literatura el libro es un trabajo muy interesante acá realiza experiencias en Europa y en Estados Unidos ¿cierto? y va comparando en publicación residencial ubica la inclusión en términos de elección de colegio reproducción de privilegio etcétera y va generando una inclusión de revisión de literatura digamos en todos esos top ¿de acuerdo? sin embargo aquí yo planteo un desafío yo creo que perdón pero los autores tienen un desafío y el lector también tiene un desafío que es lo que te pasó a ti cuando lo leíste que he entendido por clase media ¿ya? creo que creo que es una tensión que queda a lo largo de toda la lectura que uno uno naturalmente va y viene y voy a referir a lo largo mental entonces por ejemplo si tú te ubicas en la lectura metropolitana y dices ¿a qué es clase media en la lectura metropolitana? José yo le hago la pregunta y cada uno se construye algo se construye una imagen en su cabeza ¿verdad? algunos pensaron en San Miguel otros pensaron en la querida ¿te acuerdas? probablemente no pensaron en la lectura ¿verdad? probablemente no pensaron en la lectura ¿verdad? luego entonces ¿qué es clase media? luego todo el libro tiene el entorno a ver bien en tu caso ¿a qué lo asocio? yo como economista por lo menos yo lo asocio al top 10% de la distribución del ingreso ahí yo me ubiqué por lo menos en términos de mi lectura del texto ¿de acuerdo? pero si yo hago esa lectura o hago ese mapping entre el top 10% y lo que es clase media debo hacerme la pregunta ¿cómo se compara entonces lo reportado en el libro con la literatura internacional? ¿por qué hago porque hago este punto? porque en la literatura internacional algunos artículos se referirían a otro a middle class y otro a middle class entonces la comparación o el benchmark con la literatura internacional a mi juicio me cuesta un poco dibujarlo a lo largo del texto y voy a dar un par de ejemplos de por qué esto podría suceder por ejemplo se cita a Bárbara en Ranges ¿cómo se conoce eso? Ranges muy chas y ella habla sobre el fear of falling ¿cierto? el miedo va a caer o por ejemplo se cita el fragility of transposition como un elemento en la literatura internacional o Andriotti citaba también el tema de que había la disponibilidad de las clases medias para cohesionarse por ejemplo en la escuela no hacia los barrios entonces había distintos niveles o layers ¿cierto? donde la literatura internacional modelaba estos comportamientos de la clase media sin embargo por ejemplo el miedo a caer de la clase media no es lo mismo o no está bien documentado o no está bien corroborado en la vida en Chile de hecho los mismos autores señalan en un capítulo posterior ¿cierto? porque mucha de la gente que ustedes entrevistan ¿cierto? no tiene miedo de caer en la escala menor de ingresos eso porque son clases más bien altas ¿está bien? no son puramente clase media en el estilo más europeo o por ejemplo que alguna familia de clase media de Europa elige escuelas públicas ¿cierto? y eso no sucede acá pero claro porque el diseño educacional en Europa es distinto el diseño educacional en Chile luego la elección de establecimiento es condicionante para uno y para otro entonces los contextos importan y por lo tanto la discusión en términos de comparación internacional al impuicio no es tan simple yo creo que es compleja pero es súper interesante es súper interesante el ejercicio que lo hacen creo que queda el trabajo para el lector en este caso de hacer una síntesis respecto a cómo hace ese margen de forma más guía luego el texto sigue con la discusión de y aquí tiene que ver con quién habita y cómo se habita los territorios ¿verdad? y aquí por ejemplo nuevamente nuevamente dentro del tema de comparabilidad que mencionaba previamente y los autores mencionan al trabajo de Berti y Van Sanden donde ellos explicaban de que en el contexto europeo se seleccionaban escuelas ¿cierto? las clases medias elegían aprendiendo clases elevaban elegían perdón escuelas públicas en Europa elegían escuelas públicas y luego administraban esas escuelas como que tomaban control de la escuela era bien interesante el momento que ellos intentaban sin embargo nosotros nos llevamos a eso para abrir un millón de clases en Chile ¿cierto? abrir un millón de clases en Chile y más tarde los autores lo señalan 70% envía a su hijo a colegios que no le declaramos por lo tanto ellos no van a valorizar escuelas públicas ¿cierto? entonces mi punto acá es que es bien interesante examinar el contexto en el cual se comporta el abrir un millón de clases en Chile en otras palabras dado nuestro diseño del sistema educacional que tenemos ¿sí? de alguna forma la separación que hace abrir un millón de clases en Chile respecto a lo que se hace en Europa es mucho más aguda es mucho más acerada y es mucho más segregante ¿entonces? entonces es como que dado el sistema educacional donde no tengo una educación pública que compita efectivamente entonces eso fuerza con mayor energía ¿cierto? a una más segregada de lo que podríamos observar en un país europeo ¿cierto? entonces eso le da un punto más relevante a la función que no de compra del millón luego me muevo al capítulo de métodos y datos y aquí yo creo que la conclusión que hace el trabajo es excelente hay 200 impuestas en la región de la Britana 800 en el resto 800 en el Corte Oriente y ustedes ya habrán notado de mis intervenciones previa que yo como lector al menos sufrí una tensión respecto a mi grupo de comparación ¿cierto? a veces hay un grupo ahí que uno requiere a mi juicio precisar más creo que sería un valor considerar eso aquí dos puntos que me gustaría recalcar que son más bien de economía ustedes señalan en el libro ustedes señalan en el libro que hay una conclusión de movilidad geográfica abro comillas dice la reubicación de familias pobres y la consolidación de barrios altos segregados con lack de public intervention que prevenga segregación adicional para los más privilegiados estás hablando cuando hubo un movimiento de pobladores de las poblaciones que evitaban el Corte Oriente y fueron movidos a la periferia por ejemplo y fueron despejados esos terrenos y por lo tanto ha quitado nuevamente el Corte Oriente de alto ingreso y se habla de un art de págico intervento y la verdad es que yo creo que eso yo diría que al revés fue una cosa súper premeditada o sea eso acelera la segregación efectivamente no hay una compensación pero es que es una política completamente pro segregación al final del día y si a eso tú le sumas por ejemplo si tú le sumas por ejemplo hoy día cómo esas zonas han ganado en infraestructuras autopistas mundiales accesos etcétera mientras otras zonas no ganan nada en esas materias por ejemplo tú vas hacia la Florida y hay una caletera cortada que lleva como 30 años y interrumpe el flujo para venir a la Florida y el nudo perezojo que se tuvo en estos cuatro años por ejemplo entonces efectivamente quizás no estamos viendo el arte de papis policy pero hay papis policy que establecen en un grupo y no a uno y lo otro en esta sección que a mí me llamó la atención es los doctores describen muy bien cómo se ha ido moviendo la ciudad y cómo se ha ido consolidando es que con Oriente una cosa que los doctores no hacen en el nombre de los doctores ven y no y estaría para casa es cómo los colegios van siguiendo a los territorios por ejemplo alguien mencionaba acá los comentaristas como en Polina o en Chijuleo se han ido generando asentamientos y siguiendo a estos asentamientos se han ido instalando colegios o por ejemplo los colegios estaban en las colas o estaban en los barnechea o les de estar en Providencia o les de estar en los barnechea entonces ha habido seguimiento de colegios también o de establecimientos internacionales para los que luego en el capítulo de residencia en school choice aquí nuevamente entro al contexto chileno como un elemento que a mí me gustaría que fuera incorporable en el análisis y yo lo heche dinero cuando uno ve y ellos mismos lo siguen en el libro cuando uno ve cómo se eligen los establecimientos cómo se eligen los barrios los establecimientos en el mundo desarrollado al menos en algunos países tú eliges primero el colegio o el establecimiento y tú eliges el colegio o el establecimiento como una casa cerca en Chile al revés en Chile tú eliges el barrio eso es lo que dice el entrevistado y luego tú eliges un establecimiento y ahí entres una discusión súper interesante yo creo que esa es una parte bien entretenida el libro que tiene que ver con el modeling o las actividades que hacen las familias en términos de desplazamiento entonces básicamente yo elijo un barrio luego elijo una escuela a veces la noche y luego viajo la manejo el auto llevo al niño después del deporte llevo al niño al teatro o algún montón de cosas y básicamente la hace la mamá porque además 68% cree que si es que la madre trabaja mientras los niños son chicos eso le hace muy mal a los niños o sea sociedad conservadora o súper conservadora muy consistente con lo que uno ve muy consistente con lo que uno observa pero aquí hay un factor que al juicio falta que en realidad lo que ocurre es lo inverso son los colegios los que eligen las familias ¿está bien? es decir es cierto que las familias eligen el barrio donde viven y postularán con los colegios pero también ocurre el fenómeno inverso que son los colegios los que eligen las familias ¿está bien? entonces ahí hay otra tensión que a mí me ha gustado entender más ¿qué pasa con esta abominidad cuando se enfrentan a un rechazo? por ejemplo de estas características condicional a que ya le he comprado por ejemplo entonces claro quizá sea fácil manejo lo que manejo mucha mucha acumula y con eso lo supo el tema pero ciertamente hay un tema que yo encuentro interesante del sonido también me llamó la atención al igual que la comentita previa el tema de los New Bridge o Buffers y en particular la reina cuando dice Mirai la reina opera como un buffer yo miro la reina entonces estoy haciendo una caricatura pero para para que entienda lo que quiere decir si la reina actúa no va y hay una trayectoria de movilidad para algunas personas que logran generar ciertamente que nos permite entrar a este conoriente pues imagínense la siguiente figura alguien nació en San Miguel y luego transita a la reina como puerta de entrada a mi me hubiera gustado escuchar que pasa con el que nació en San Miguel y si no en San Miguel como grupo de comparación se entiende o sea me gustaría saber cuál es el mecanismo que abrió la puerta para este sujeto porque algunos hacen el truco de entrar al buffer zone y otros no lo logran hacer la cuenta entonces cuál es el mecanismo probablemente tenga que ver con la educación esta cuenta pero no son las mismas características de los que ya están instalados ahí ciertamente no son las características de los que ya están no se mueven el libro hacia el frantic life este capítulo está re bueno también pero aquí yo tengo algunas dudas algunas dudas neoliberales entonces el frantic life o vía frenética ¿cierto? por describir a madre ¿cierto? porque están de un lado a otro moviendo el activismo cultural de sus hijos ¿no? entonces básicamente es básicamente es una acción intencional es una acción explícita es una acción estratégica donde yo estoy ayudando a mi hijo a socializar y a plantearnos en el mundo que merece estar en el futuro ¿ok? y también muestran con evidencia internacional de este tipo de prácticas ¿ya? pero aquí viene mi señor neoliberal Ismael yo te planteo la siguiente duda es decir hay una figura en el libro ya le miraron una transición que es la figura 4.2 entonces la figura 4.2 se muestra la prevalencia de distintas actividades ir al teatro ir al cine ir al museo ir a concierto a aire libre a partir de la fútbol etcétera muchas actividades y hay un gráfico que demuestra la prevalencia o la frecuencia perdón en la cual la persona asintena en el tipo con sus hijos ¿cierto? del y también del resto de la región neoliberalitana y hay dos cosas que llaman la atención ahí primero el nivel es súper alto sospechosamente alto quizás mentirosamente alto si el gente puede estar diciendo que hace más cosas con los niños de lo que realmente hace porque cuando uno ve otra otra encuesta en realidad no me entere aparentemente y en todos los tratos sociales y aquí aparentemente todos declaran tener un montón un montón de actividades en el museo o en el zoológico obviamente y lo segundo que llama la atención es que la brecha es pareja entre entre los clase alta y el resto es pareja hay un lado pero es pareja es una trayectoria que se mueve es bastante alta y pareja entonces el punto es que no se va a ser más clara o sea a lo mejor no hay un activismo cultural a lo mejor lo que simplemente hay es más recursos y como hay más recursos la gente con más recursos ¿cierto? va mal cine o va mal teatro o va mal zoológico etcétera ¿te das cuenta? y esto obviamente es una hipótesis no tengo cómo afirmar lo que estoy diciendo pero evidencia antidótica como yo observo a varios de mis apoderados que pertenecen a un nivel de clase ¿cierto? en realidad en realidad no se comporta la ciencia digamos es una actividad y la gente a estas actividades no es una actividad remeditada como es finalmente capítulo 5 y 6 ni conservadores ni proporcistas y herederos archivos y gamers super redonditos entretenidos los clases que no suena así ¿no? finalmente y con esto termino reitero lo interesante de leer que este libro te motiva te abre la cabeza te hace reaccionar una serie de temas el tema del mecanismo o de los contrafactuales a mí me hubiera gustado verlo más el tema de los colegios por ejemplo el tema del mecanismo porque San Miguel la reina San Miguel San Miguel la historia hace una dirección y no en la otra y lo otro que a mí me hubiera gustado dado la lequeza en la actividad me hubiera gustado un día percepciones de legitimidad percepciones de legitimidad de este grupo es decir es un mundo privilegiado cómo represivo a mí mismo relativo al resto ¿verdad? y cómo justifico a la rociana realmente estas condiciones ¿cierto? de vivir y acá me pasó lo mismo me pasó lo mismo que me pasó con el libro de desiguales de los muchachos que se han estado ahí en esa punta cuando leí el libro me pasó exactamente lo mismo hay una pregunta que el autor es como a mi juicio como que está evidente que no la no la enfrentan ¿ya? no la enfrentaron ustedes y ahora se lo digo ustedes porque alguien la enfrenta con él que es dada esta fotografía o dada esta imagen la película los datos que tenemos la pregunta que le hago es ¿es posible entonces imaginar una sociedad que resuelva este problema? una sociedad con mayor movilidad social con mayor meritocracia con mayor igualdad ¿es posible dada esta estructura o dada la institución que usted hace lo que usted hace en el libro de desiguales imaginar una sociedad más igualitaria? o el contrafactual a esa misma pregunta que sería algo así como de persistir en estas formas de comportamiento o esta estructura económica social etc ¿cómo es este país en medio de un país? ¿cómo se diluja? o sea yo cuando leí el libro de ustedes y cuando hablé del libro de ustedes hay un montón de información pública y que esa pregunta queda dando bote y yo creo que alguien debería tomarla y responderla quiero reiterar mi agradecimiento por esta invitación María Luisa Modesto muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas tardes una falencia como se ha planteado en el comentario sobre estudios y análisis en estos grupos así que bienvenido a esta publicación no he leído el libro así no puedo hacer comentarios sobre él pero si quisiera hacer un comentario en torno a algo que se dijo en las negociaciones y que tiene que ver con la recepción de las obras hace muchos años se presentó por el sociólogo del Instituto de Sociología de la Universidad de la República que formó de ser aristocrático que marcó una senda para analizar este grupo y él a su vez reforcía una tradición de otras obras y hace poco un par de años atrás se publicó El Sentimiento Aristocrático de María Rosaria Estadilla y estas obras fueron muy leídas no solamente por padres historiadores o los centristos sociales sino que también por el amplio público en relación al comentario de las abuelitas que Marta Cruzcó una señora muy mayor sobre los 90 años tiene un grupo de lecturas y han leído de insoportables de la edad de Gabriel Salazar y de otras obras que quiero decir que hay que poner atención que como hay un ansias de entender y de entenderse cuando se publican estas obras hay un público ilustrado hay un público no par que requiere de acceder a estas obras y por eso me llamó la atención y nos llamó la atención a mis hijos a mi mamá a cuando subimos la comunicación de esta obra que la obra fue en inglés parecía curioso este Apple Middle Class en inglés era casi como un niño nos divertió un poco de que está viendo un libro sobre el Apple Middle Class en inglés yo creo que hay que poner atención a este público no académico un público que sigue obras que quiere entender que quiere extenderse y la accesibilidad del texto en español daría muy bien para que las obras de la academia llegaran a todos hay obras muy interesantes que parten en español porque insisto hay una ansia de entender y entendernos y salir de la academia yo no quiero extenderme en esto pero hay muchos textos que son comentados que uno que compra a los niños que comentamos en los almuerzos debería salir otra cosa en todo ámbito en arquitectura en ciencias entonces un llamado a poner a disposición en español esta obra porque si no hay como un afán de dejarlo en la academia cuando importantes lectores no son académicos es público ilustrado común hola muchas gracias tengo un inquietud me gusta la leyenda del libro pero si siempre me llama la atención esta perspectiva de Santiago y solamente quisiera preguntar si tienen ustedes algo que decimos respecto a todo lo que se ha comentado o parte de esto que hoy hagan que se ha comentado mi pregunta tiene que ver obviamente por el centro rotarante yo soy extranjero primero felicito el libro de verdad me parece muy interesante el planteamiento y mi pregunta es ¿de qué manera como fue lo primero que dijo la autora ¿de qué manera nos afecta la desigualdad aquí a esa clase social? me refiero por ejemplo a otros países como México Colombia en Venezuela la clase social alta y media alta es víctima principalmente de los secuestros de que comercen con la vida de estas personas entonces ¿de qué manera afecta la desigualdad a este grupo social en Chile por el Estado en términos de cómo lo penaliza económicamente la propia sociedad e incluso la academia como la academia la sociología algunos académicos algunos historiadores atacan a este grupo y lo hacen sentir temeroso lo hacen sentir que de alguna manera estar en esta posición es mala y los enfrenta rosa con el resto de la sociedad vamos a partir contestando primero estas preguntas y después en una segunda ronda más una segunda ronda perdón mis continuos comentaristas solamente sobre el tema sobre la cuestión del español lo primero que intentamos fue publicarlo de español pero resulta que lo que nos cercaron fueron haciendo esta presentación en el Congreso de la Asociación Internacional de Sociología se interesaron mucho por lo que estábamos presentando y con la persona que no voy a decir quién con la que hablamos aquí a nivel local nos tomó el pelo entonces nos tomaron más en serio y los más serios por decirlo así y un poco no voy a decir se ririeron pero no nos tomaron en consideración suficientemente quizás porque no entendía no supimos transmitirle la importancia del tema quizás la gente también a veces en las editoriales tiene muchas otras preocupaciones no sé y a lo mejor en esa reunión no conseguimos transmitirle convincentemente la importancia de presentar información sobre este grupo lo intentamos es decir lo intentamos en español pero después nos salió esta oportunidad que era muy interesante muy exigente también y la otra cuestión lo de regiones que es muy importante para nosotros ¿por qué no regiones? y parte de este libro abierto de estas conversaciones permanentes nosotros lo hablamos María Luisa Santiago y mi experiencia de Chile que es amplia pero también es de Santiago entonces lo que se nos planteaba es cómo hacemos un estudio en el que podamos incluir alguna otra ciudad porque este libro como comentaba exige muchas interpretaciones permanentes interpretaciones permanentes conversaciones para entender los clases para entender y claro estábamos en condiciones de entender dinámicas en Concepción en Iquique en Valparaíso que bueno tu ya teníamos experiencia por un estudio previo pensamos que no que no sucedía que no estábamos en condiciones de no sé si es un terreno vivir en el lugar no sé asociarnos de alguna manera pero en el proyecto tal y como lo teníamos no nos resultaba posible y ahí el problema de regiones no era porque quisiésemos hacerlo solo de Santiago de hecho tuve varias conversaciones y yo estaba empujando un poco más quizás a regiones pero en realidad se nos hacía muy difícil porque es una dinámica entender la dinámica de la ciudad a mí me gustaría agregar algo más sobre lo de escribir un libro en español eso es como salió originalmente el problema pero con el tiempo por lo menos mi reflexión es que uno tiene que tener una particular motivación para escribir un libro con esa con esa perspectiva es decir de que hay una audiencia más allá de la academia que pueda leer y eso decaza con el tiempo uno no puede traducir este libro y esperar que la gente yo cuando lo hagamos espero que lleguemos a un nivel de convicción y de ciertas ideas que queramos transmitir para poder hacerlo en un grupo de idioma y la verdad que también es un acto que tiene cierta convicción que no es como de querer aparecer en el mapa sino que es querer decir algo desde un lugar y evidentemente un poco lo que dice Dante efectivamente las literaturas no cansan pero las literaturas convierten la realidad a su medida y esas son literaturas situadas históricas o geográficamente institucionalmente obviamente que permean la literatura cuando tienen un estado bien estado y abstrae esa institucionalidad de sus propiedades teórica eso que nosotros queríamos relativamente decir acá hay otro contexto político institucional histórico cultural etc entonces evidentemente para tomar esa distancia hay que hacer el camino y yo por lo menos pienso que mi camino para escribir en español con lo que me gustaría decir tiene que seguir cantando ideas creo que me gustaría decir otro tipo de cosas también en un libro en español y creo que en el fondo nuestra primera reacción también fue a situarnos a discutir por la teoría internacional que naturaliza las cosas que encuentra y abstrae de sus historias particulares en sociología humana está lleno de eso sociología cultural en economía etc entonces nos interesa un poco mostrar que evidentemente este caso desarma muchas ideas porque tiene una historia particular y nos gustaba esta historia de contar desde atrás la formación de la verdad y cómo se van implicando todas esas dimensiones de la vida social yo quisiera hacer como súper brevemente un par de comentarios y agradecerles nuevamente a Alejandra a Dante por bueno por la lectura súper exhaustiva del libro y las ideas que nos están dando un poco para seguir trabajando en él la verdad que bueno la pregunta sobre qué es este segmento cómo podemos definirlo voy a hacer lo que siempre hago que lleva a Disney esa bueno claro nosotros podríamos decir es un segmento que empieza acá termina allá tiene un nivel económico un capital educativo ¿verdad? un tipo de ocupación un estatus profesional etcétera ¿sí? pero lo que realmente y esto puede ser un poco académico y todo solo que voy a decir pero realmente lo que nos interesa es disputar las definiciones que están en la literatura Andréotti y tal la repacha en un párrafo en un párrafo ¿verdad? son los profesionales con ciertos estatus que están en los cuentos directivos y no sé qué y tienen tal que tenerlo educativo ya sí es una herramienta metodológica para seguir avanzando pero pero ¿quién lo tiene detrás de ese libro? ese libro ese libro que lo citaron varias veces es un libro sobre las clases medias profesionales de Europa que al igual que otros como el de Stephen Mao retratan a la gente que tiene entre 35 y 60 años que accedió a la educación universitaria por el estado de bienestar muchos de ellos vienen de sectores más populares y han ido cambiando como hacía Antoine-Galda sus puntos de vista a lo largo de sus trayectorias personales ¿sí? y con eso el sector profesional igualizado estamos construyendo la teoría de la clase media alta ¿y por qué globalizado? bueno en parte porque le conviene ser globalizado porque gana ventana ser globalizado ¿sí? entonces no voy a por lo menos no me siento con disimulidad todavía pero también en parte el libro lo que busca es situarnos que no incomoda esa amigüedad ¿hay un poquito de clase media media? sí ¿hay un poquito de élite? sí ¿por qué no es incomoda eso? ¿por qué tenemos que apretarnos en una destrucción? si la realidad es elusiva es difícil evidentemente sí hicimos la encuesta en las mazanas donde había mayor composición del grupo A me aseguro que eran las herramientas que tenían para situarlas como de forma espacial ¿sí? las mazanas con mayor composición pero la realidad es muy difícil y como dices tú en los barras a veces conviven personas de distintas características ¿verdad? y uno de los grupos que más me interesa que sale menos en el libro que hay un camino para avanzar en ese espacio es uno que le llamamos los settlers ¿verdad? los que siempre han recibido ahí pero que su posición de alguna manera se ha ido desperfilando con el tiempo pero no se quiere en el país entienden el valor que eso tiene ¿sí? tienen un capital como para vincularse con el resto de los grupos sociales para entender estos grupos más privilegiados pero en términos relativos no tienen la misma posición que tenían en los mazanas a lo mejor no se subieron al cargo de las nuevas ocupaciones en situaciones pero entienden que de ahí no hay que moverse esa composición es la que nos interesa y molesta un poco es verdad pero mejor que moleste porque siempre yo con mi trayectoria me molesté mucho en trabajar las definiciones de clase media pero ¿por qué no hay definición de clase media? en parte por esa misma trayectoria que tenemos porque la definición de clase media es el libro es el trabajo de este trabajo que es la definición de clase media no queríamos tener una como la que tú comentaste de esas tradicionales queríamos abrirnos a entender que la constitución o la formación histórica de la clase depende de dinámicas situadas en las que pueden estar involucrados un conjunto de factores aquí no está el étnico entonces yo diría que hay una definición pero sería lo mismo entonces a partir de ahora si yo sigo pensando en las clases medias altas empiezo a pensar en los hallazgos que tengo en este libro había que construir un objeto por decirlo así es elusivo que va cambiando con toda esa problemática no es que lo quisiésemos eludir es que pensábamos que era reductivo partir de una definición demasiado precisa que las puedes las tienes yo tengo todo un artículo escrito sobre definiciones de clase media pero que no me servía para seguir avanzando me servía para retroceder los invitamos a seguir la discusión en el corte que vamos a hacer la mano arriba en el lado de la naturaleza para llegar podemos cruzar ¿síganos? y un último adocción nosotros en el COES tenemos este libro y si alguien quisiera leerlo pueden arreglarlo en nuestro sistema de discapacidad así que voy a acercarse y usted no ¿qué tal a ver está en Amazon? si alguien lo quisiese comprar que es un poco caro pues si alguien lo recomiendo yo cuando se lo regalé a un académico colega y en Amazon el padre nos cobraba gastos de envío y en Amazon cobraba el libro para los gastos de envío muchas gracias gracias a todos gracias a todos y a todos un saludo que se llama gracias a todos y a todos que se llama Gracias.